Mi nombre es Edwin Espinal, yo hice una jugada en la banca de lotería, loteca SH, la que está detrás de mí. Eso fue el sábado a las 11 y 47. Yo llegué a mi casa, tengo niños, la niña me coge el ticket y no hallaba el ticket. Llegué y informé que el ticket se me había perdido. Me siento a buscar el ticket, cuando halló el ticket, los halló en pedazos y mojados. Pero aquí hay una fracción del ticket, 87, 18, 79, con la fecha y la hora de la jugada del ticket. Vengo a la banca para que me paguen el ticket, porque tengo un pedazo del ticket donde se significa que el código de barra 87, 18, 79, a las 11 y 47, con la hora del sábado, ¿verdad? Chequean en el sistema, 87, 18, 79 es el ticket, pero no me lo quieren pagar. Me dirigí hacia las entradas, en Salcedo y en Boca. La de Boca está ubicada en la estancia nueva, en la plaza nueva, y en Salcedo está en la misma entrada de Salcedo. Me fui directamente a las entradas y me dijeron que el ticket estaba en muy mal estado y que ellos así no me lo podían pagar. Aún saliendo la numeración del cereal, 87, 18, 79, el ticket es de 50 y tengo oferta, o sea, de 100, saca 100 mil pesos. Ellos se niegan a pagarlo porque es una cantidad elevada. Entonces yo fui a la fiscalía y le puse una demostración porque yo hice la jugada, no es más nadie que hizo la jugada. Tengo pedazos de ticket que están en muy mal estado. Le lagué una foto porque cuando un pedazo de ticket se moja y el papel que ellos tienen es de muy mala calidad, se borra todo de una vez. Pero con la numeración del ticket, de la barra, y la fecha y la hora, se supone que deben de pagar el ticket. ¿Tú fuiste a Salcedo? Yo fui a Salcedo, fui a las entradas de ellos, hablé con un representante de ellos y le dije que se nos notificaran a su dueño. El dueño habló con un amigo mío que me iba a llamar y lo cual no me llamó porque una gente parece muy irrepulsable, que no da la cara. Esta misma banca, CH, tuvo problemas con un anciano que presentó el mismo problema que yo y ellos no querían resolverle hasta que se tuvo que llegar a la justicia y ver ese buen escándalo. Yo espero que esto se resuelva, yo traté de hacerlo de la manera más pacífica, imposible de no tener que llegar hasta este punto, porque usted tiene bases, tiene pruebas de que fue usted que lo jugó y hay testigos de que afirman que vi en la jugada, que me vi en el ticket y la misma banquera está consciente de que fui oficia en la jugada, pero la central se llega a pagar el dinero.